¿Cómo podemos aplicarlo para los niños? Enseñando Juego Pono Pono a los grandes, ¿no? Yo digo, bueno, ya probaron de todo, ahora dicen, bueno, a lo mejor hay un camino más fácil. Y vienen y se interesan por Juego Pono Pono. Pero bueno, en mi largo caminar, en mi propia búsqueda, descubrí muchos mensajes que a mí me han cambiado la vida. Y pensé, wow, lo que hubiese sido mi vida, si yo hubiese sabido esto cuando era chiquita, ¿no es cierto? Si hubiese vivido mi vida de adolescente, por ejemplo, sabiendo estos mensajes que sé ahora. Qué diferente hubiese sido criar a mis hijos, ¿no es cierto? Teniendo los mensajes que tengo ahora, sabiendo lo que sé ahora. Entonces, escribí el camino más fácil para crecer, ¿no? Esos mensajes que todos queremos saberlo. Y te cuento, es para chicos desde 3 a 100. Ah, ok. Es para todos, es para abuelos, es para grandes, es para chicos y todos tenemos nuestro niño interior, ¿no es cierto? Que también quiere. Viene con un CD también. Y tú sabes que en realidad la parte nuestra que necesita escuchar estos mensajes es nuestro subconsciente. Que nunca duerme, que es el que a veces maneja y que nosotros ni sabemos si la luz está roja, verde. Esa parte nuestra que está más presente que nosotros cuando estamos muy ocupados. Entonces yo le digo a la gente, escuchen los CD cuando están ocupados, cuando ustedes no están ahí. Porque quieren que el subconsciente escuche todo esto. Es lo que aprende, ¿no? Exactamente. Así que es por repetición. Tú sabes, tenemos que hacer lugar para toda esta información nueva, para los nuevos mensajes. Para poder dejar a aquellos viejos en los que decidimos creer, ¿no es cierto? Que nos dijeron, que los compramos de alguna forma. Pero bueno, que ya no funcionan en nuestra vida. Entonces el libro se llama? El camino más fácil para crecer. Tú sabes, yo descubrí el camino más fácil y quiero llegarle a todo el mundo. Porque no me queda la menor duda que funciona. Entonces ahora, bueno, empezar cuanto antes con la juventud. Porque yo como le decía a mis hijos, ustedes pueden ser felices ahora, no necesitan esperar. Muy importante.